hola amigos comenzamos con esta cuarta parte de esta serie de vídeos vemos aquí la fuente que hemos utilizado por si alguien me pregunta este es el modelo en este caso vamos a hacer la prueba con 230 voltios de entrada y 50 hercios vemos aquí la bornera o los bornes de alimentación aquí vemos la línea el neutro este es el conexión del modelo peltier aquí tengo que hacer un aislamiento térmico y bueno he cortado tres cartones lo he pegado más que todo para que el aislamiento térmico sea lo mayor posible vemos el modelo montado en sí el cartón que hemos visto al principio el interruptor que fabricamos en nuestro segundo vídeo para trabajar con seguridad le he puesto unas pegatinas o stickers el interruptor tanto de alterna como de continua para quitar el porcentaje o quitar de los dos grupos de módulos peltier que tiene el equipo en sí pues quitar uno en este caso le he puesto 50% por para saber que estamos trabajando a media capacidad y esta es otra fotografía más de todo lo que hemos montado en la parte de atrás el vídeo está grabado en la parte interior y sólo un trozo le grabó de en este modo vemos aquí la pinza amperimétrica en la magnitud de amperios en continua que están las dos los dos cables de positivo aquí estamos con este flu que vamos a medir el consumo en alterna y lo vamos a transmitir inalámbricamente a un dispositivo móvil que lo tengo en la parte interior hemos visto esto ya hay más de lo mismo y este la sonda de temperatura ambiente vamos a ver que tiene cuatro medidas de temperatura tanto la zona frío la zona de calor la temperatura del ambiente que en teoría se está enfriando y este la temperatura del exterior mejor dicho vamos a continuar con esta cuarta parte de esta serie de vídeos hemos montado nuestro equipo peltier un termómetro con cuatro zonas de temperatura y el dispositivo móvil para ver el amperio ahora mismo está al 50% vean el consumo la parte negativa es porque he montado al revés la pinza amperimétrica más adelante lo vamos a cambiar y va a desaparecer negativo un amperio en ac vean la temperatura t1 t2 t3 t4 al 100% el ventilador se pone en marcha para hacer circular el aire en la parte interior y que el enfriamiento sea o el intercambio térmico sea por convección forzada por medio del ventilador al 50% el equipo sigue funcionando vean un amperio en alterna pero la con la convección del aire es natural no es forzado obviamente como ahora es en este momento está al 100% funcionando el ventilador el habitáculo que está enfriando es de 7 metros cuadrados es lo más pequeño que tenía en casa la prácticamente la temperatura interior no varía mucho en esto es para lugares más pequeños de un metro cúbico más o menos que los tienen los los vinotecas tienen estos tipos de equipos o equipos de un metro cúbico a lo mucho para este equipo en sí podría enfriar un metro cúbico correctamente lugares más grandes como este que es de 7 metros cuadrados donde hemos realizado la prueba es muy difícil que enfría lo mucho mantiene la temperatura pero más no hace tampoco vemos aquí el 50% de capacidad al 50% vemos como la temperatura se va estabilizando obviamente va variando las temperaturas vean las ondas de 1 de 2 de 3 de qué parte de que zona cada uno pertenece si tienen en cualquier duda lo pueden poner pausar el vídeo y verlo más detalladamente vemos el consumo y aquí la transferencia de calor sería por convección natural como repetido anteriormente al no estar funcionando el ventilador de la zona de frío pero el equipo si sigue enfriando es bueno saberlo por si tienen algún algo algún experimento o algún proyecto en mente es bueno saberlo que al 50% si funciona por convección natural y al 100% por convención forzada esto alimentando la alimentación del equipo en sí se puede variar puedes poner el ventilador que funcione al 50% por decir solo a media capacidad pasamos a la zona exterior vemos ahí el ventilador ahora mismo está al 50% aquí vemos los interruptores que fabricamos en los vídeos anteriores vemos el consumo 8.6 que es igual que se muestra en el dispositivo de telefonía en la pantalla de la parte interior del habitáculo que se está enfriando al 100% vemos que se pone en marcha el ventilador y vemos los consumos de amperios tanto en alterna como en continua esto ya hemos visto ya en la parte interior es lo mismo se transmite inalámbricamente y otra vez al 50% el ventilador de la parte de la zona caliente se para el peltier transfiere el calor por conducción porque está en contacto con el aluminio y el ventilador fuerza el flujo del aire y la transferencia del intercambio térmico ahí es por convección forzada en este caso forzada porque el ventilador está funcionando uno de los ventiladores siempre está funcionando a menos que se apague el equipo por completamente si es al 100% los dos ventiladores como lo están viendo ahora mismo vamos a hacer una cámara rápida y hemos explicado esto más que todo para hacer avanzar el vídeo para que no sea tan largo hacemos a 50% si en varias pruebas y eso es todo amigos muchas gracias por su atención no olviden que esta es una serie de vídeos este es el cuarto vídeo y hay un primero segundo y tercero muchas gracias por su atención prestada amigos y conmigo será hasta la próxima